El espectáculo en vivo En la noche de Style para todos ustedes Esto es En Vivo Omega Arriba San Juan, vamos Comenzamos Buenas noches San Juan Vamos a cantar Lejos de todo cuanto a ver En tiempos oscuros vivo yo Sin ti Porque da un suspiro de odio Como el amor de este gran amor En tu lugar mucho más En tu sea del sol Porque mi reino acaba en tu corazón Donde el sueño se hace realidad Y una ley llena nación Lama la fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Lucharé en un amor sin ti Me armaré un día de valor Y podré perear conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Lucharé en esa recoplar Cada constante que pase sin ti En el deseado de un dejado adiós En el deseado de un dejado adiós Con la fuerza de mi corazón Lucharé en esa recoplar Man entienden que pase sin ti En el deseado de un dejado adiós ¡ evet! Levantamos las palmitas para arriba todo el mundo Palmas Palmas Arriba que comienza Esta es la noche de Omega Aquí estamos comenzando Para todos ustedes Feliz cumple San Juan